Hola mis amigos de Nickelodeon Los Thundermans están de vuelta ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Nos volvemos a ver? Tenemos nuevas aventuras y estamos muy felices de compartirlas con ustedes No se olviden de ver nuestra nueva película El Retorno de los Thundermans 7 de marzo, 5 y media de la tarde Este domingo Grandes misiones requieren increíbles y poderosos rescates Prepárate para las nuevas aventuras junto a los Mighty Pops Y no te pierdas el adelanto de la nueva serie Dora Poop Patrol Mighty Pops Seguido de un adelanto exclusivo de la nueva serie Dora Este domingo, 9 de la mañana El blanco, el último símbolo de una soplona Le daré una razón para una exclusiva No, espera, ella va a negarlo Lo que necesitamos es evidencia sólida Pose de equipo de noticias en acción En el nuevo show de Nickelodeon Piedra, papel, tijera Tijera es súper cool Pero detrás de sus increíbles anteojos de sol Esconde todos sus problemas Tijera siempre está listo para la aventura Pero nunca para las consecuencias Pasa el rato con Tijera y sus amigos en Piedra, papel, tijera De lunes a viernes, 4 y media de la tarde En la nueva película Cuando el peligro ataca Una familia contraataca ¿Podrá esta familia de superhéroes salvar al mundo? Descúbrelo en la nueva película El retorno de los Thundermans 7 de marzo, 5 y media de la tarde Estamos de vuelta con Rugrats, aventuras en pañales Hoy presentamos Cuidando a Daisy ¡Gracias!